Hola mi gente bella, bienvenidos a Esotérica Astral, mi nombre es Valeria, transmitiendo desde Argentina. Vamos con esta canalización para Leo, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte. Ya martes 23 de abril 2024. Leo, comentarte que tenés la playlist para tu signo solar, Ascendente, Lunar, Venus o Marte. La playlist también de Astrología y de Canalizaciones Generales, ¿ok? Te vas a dar cuenta por la gráfica. Si resuena con vos, bienvenido sea, like, suscríbete, si no simplemente soltá, deja ir o bien podés ir por una canalización personal. Las hay desde 8 dólares en adelante, ¿ok? 8 dólares es la más básica, son 25 minutos, si no ya te vas a la semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. Ninguna tiene límites de preguntas, el límite es el tiempo, ¿bien? Vamos entonces, Leo, con tus energías. Géminis, Tauro, Leo, Pisces y Acuario. Bien. Leo, el fin de semana atravesamos la gran conjunción Júpiter-Urano en Tauro, y para vos, que sos signo fijo, tanto para Acuario como para Tauro como para Escorpio, ha sido fuerte, ¿sí? Y lo va a seguir siendo, porque la energía fluye con el tiempo, ¿sí? No es algo de un día, es algo que vamos a estar trabajando, es un ciclo. Hay que evaluar tu carta natal, por supuesto, hay que evaluar tu revolución solar, pero básicamente se trata de cambios a nivel laboral. Y de cambios también con respecto a vínculos importantes. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir acá esta canalización. Acá veo que hay una decisión que has tomado respecto a una pareja. Veo que acá ha habido mucho conflicto, ha habido muchos dimes y diretes, hay diferencias en las personas, ¿sí? En las personas en esta relación. Veo que estás muy agotada, muy agotado, con respecto a esta pareja, con respecto a este vínculo. Y como si esto fuera una mochila difícil de llevar, ¿sí? Es como si física, emocional, mentalmente, esta pareja te pesa, ¿sí? Este vínculo te pesa. Me disculpo de antemano, si acá hay leos que están muy sensibles, ¿sí? Estamos frente a una luna llena, puede poner a gente sensible, pero es lo que me está diciendo la lectura, ¿sí? Entonces, acá me dicen las cartas si vale la pena tanto cansancio, si vale la pena tanta lucha, si vale la pena tanto esfuerzo, tanto agobio, tanto agotamiento por mantener una estructura. Una estructura que se viene abajo, un noviazgo, un compromiso, un matrimonio, una relación. Una relación donde vos acá ya, de alguna manera, has tomado, no sé si la decisión de forma fehaciente, no sé si realmente te has separado, o si realmente estás tomando la decisión de separarte, de cortar este vínculo. Entonces, Dios Padre Universo, mediante, acá nos dice que vos has alcanzado un grado de sabiduría, donde vos has elaborado, has masticado el proceso, ¿sí? Has masticado todo esto que viene pasando. Entonces, me dice que vos acá necesitas empezar a abrir la mente, necesitas comprometerte principalmente con vos, porque acá, de alguna manera, están cambiando tu forma de ver las cosas. Está cambiando tu forma, tanto de verte a vos, de reconocerte dentro de una relación, como de reconocerte dentro de un emprendimiento, dentro de un trabajo, dentro de un contrato, dentro de una sociedad. Entonces, acá estamos cambiando todos, Leo, esto no se trata simplemente de vos, no te lo tomes personal, acá el mundo está en constante cambio, ¿sí? Vamos a ver qué más es lo que nos quiere decir respecto a esta energía. Veo que acá estás muy dedicada y muy dedicado a trabajar en vos, en sanar tus emociones, en sanarte a vos misma y en sanarte a vos mismo. Fíjate que es loco, porque yo lo vengo diciendo desde finales del año pasado, que este año nosotros íbamos a tener todos los mercurio que retrogradaran, los íbamos a tener en elemento fuego. Ya lo está haciendo, de hecho, mercurio en aries, que termina a retrogradar el 25. Lo que sigue es mercurio en Leo y, por último, mercurio en sagitario. Sí, van a retrogradar todos los mercurios este año en elemento fuego. Y fíjate que sí, ¿no? Yo acá veo que estás como muy volcado y muy volcada a las emociones tuyas, ¿sí? A tu creencia, a tu filosofía, a tu fe, a tu forma de ver las cosas. En sanar, ¿cómo te relacionas? Estás muy preocupado y muy preocupada también por tus hijos, ¿sí? No les querés hacer daño a tus hijos. Vamos a ver qué es lo que nos dice acá de los niños. Me dice que de alguna manera tu niño, tu niña interna acá también está lastimado. Tenés heridas del pasado, tenés heridas del pasado que tenés que aprender a cicatrizar. Si no, vamos lastimando y vamos sangrando en todas las relaciones, ¿no? Nos habla de que de alguna manera vos te sentís superado por esta situación. No es algo que vos puedas controlar. Es algo que se dio. Es algo que se dio. Es algo que pasó. Que ya esta relación ya no da para más. Hay una persona acá que quiere seducirte, que quiere encantarte, que quiere... Mira, Leo, esta es manipulación para con los chicos, ¿sí? O sea, utilizar a los niños como ancla para mantenerte sesgado y atado y coartado a una situación que te está estancando. Que no te deja avanzar a tus proyectos, a tus emprendimientos, a tu propia vía, a la vía que vos querés crear por y para vos. Vos acá estás como un rey de oro, ¿sí? Estás representando una energía en la que estás muy preocupada y muy preocupado por tu pasado familiar, por tus hijos, por tu pareja. O sea, donde decís, yo tengo que trabajar para mantenerlas, no les va a hacer falta dinero, pero yo necesito partir. Yo necesito iniciar un nuevo ciclo. Yo necesito pensar en mí. Vamos a preguntar entonces acá, esta rueda de Sansal, esta rueda de la fortuna, nos está anunciando este nuevo ciclo. Un ciclo que llega a su fin. Y nos dice que te vas a dar la oportunidad de trabajar duro, te vas a dar la oportunidad de volver a empezar una y otra vez. Así sea que, por ejemplo, te ha estado yendo mal en el trabajo, te ha estado yendo mal en un emprendimiento, en una empresa, en un negocio. Te vas a dar la oportunidad de volver a empezar porque no estás completamente satisfecho y satisfecha de donde te encontrás en esta situación. No estás muy contento y muy contenta de quedarte en zona confortable, por decir, de quedarte en zona cómoda. Como siempre digo, confortablemente adormecido. No, no estás muy contento de quedarte confortablemente adormecido. Veo que acá vas a luchar por el éxito. Veo que vas a luchar por lograr y alcanzar tus objetivos. Tenés que tener mucho cuidado, Leo, porque yo veo que acá, mientras vos te templas, mientras vos te equilibras, fíjate vos qué bonito. Mientras vos trabajas en este fluir de las energías, veo que acá estás soltando energías del pasado. Hay enemigos ocultos. Hay gente oculta ahí. Que está viendo todo lo que estás haciendo. Lo que pasa, Leo, es que esta gente es gente que sabe que ha actuado mal para con vos. Esa es gente que sabe que tal vez se está equivocando. Si sos vos quien se está equivocando, si sos vos quien no ha sabido soltar, quien no ha sabido fluir acá. Acá hay una persona que está pensando mucho en vos. Acá hay una persona del pasado que va a llamar a tu puerta. Es una persona que está pensando en vos de una manera muy positiva. Es una persona que te invita a liberarte del pasado. A liberarte de lo que ya pasó, que quiere que lo vuelvas a intentar. Creo que no va a ser fácil soltar esta situación porque acá esta persona quiere defender a capa y espada. Lo que tiene con vos es una persona muy pasional. Cómo se repite la energía, es increíble. Pero fíjate que viene a darte migajas. Si es alguien que va a retornar a vos, Leo, y créanme que en consulta tengo características muy similares a las que está saliendo en esta lectura. En donde han dejado como en contacto cero, como que de la nada estaba todo bien y de repente se desaparecieron. Veo que acá hay una persona que sí, que regresa, que regresa como a contactarte, como a tener el cuchicuchi bombón ahí, el no sé qué. Y el no sé cuánto, pero esta persona regresa a darte migajas, a darte ahí migajitas de amor. No sé si vas a estar preparada para esta situación. Esta situación tiene que ver con que esta persona tiene más opciones. Esta persona quiere invertir en esas opciones. Quiere como tocar muchas puertas y ver cuál de todas es la que le conviene más en esta nueva etapa. Porque sí, estamos empezando una nueva etapa a nivel energético. Después de un eclipse total solar, créanme que es una nueva etapa para todos y todas. Quiere equilibrar las emociones, quiere como conectar, como que recuerden cosas bonitas, como que se rían, como que se divierten, pero realmente la energía es baja. Realmente lo que viene a invertir en la relación, no sé si te ponga muy contento y muy contenta, ¿ok? Yo creo que acá vos, Leo, te tenés que estabilizar de una manera financiera, estabilizar económicamente. Tenés que conseguir trabajo, tenés que empezar a estabilizar, tenés que trabajar, tenés que volver las ganas a vos de trabajar, de invertir en tus proyectos, en tus emprendimientos. Hay mucho miedo acá a perder dinero, hay mucho miedo a perder propiedades, hay mucho miedo a perder las emociones en una relación que ni fu ni fa. A mí me parece que esta relación nueva, de esta persona nueva que se arrimó a vos entre acá, que te estás separando y que estás dejando una relación para trabajar en vos y para sanar en vos, me parece que esta persona sirve más como un distractor, puede ser un catalizador, puede ser una catalizadora, ¿sí? Acá no veo almas y llamas gemelas justamente, acá yo veo más catalizadores, ¿sí? Personas que tal vez se hacen pasar por almas y por llamas gemelas, pero no lo son, ¿sí? Entonces Leo, si resonó para vos, bienvenido sea, like, te suscribís al canal, si no soltás, dejas ir y ya sabés que me tenés de lunes a lunes accesible para las lecturas de forma personal. Y también te voy a contar de la membresía VIP de B8 Astral, solamente déjenme la chance, denme en tiempo, así les grabo ese audio y saben de qué va esto, el calendario astrológico y cómo trabajo a nivel astrológico. Les dejo un beso grande, espero que les haya gustado y nos escuchamos en unas horitas nada más con la llegada de la luna llena a Scorpio. Chau, chau.